11 de la mañana con 44 minutos, le damos la bienvenida a Javier Lassida, que es el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Lassida, ¿cómo le va? Bienvenido nuevamente a la mañana del 11. Muchas gracias de nuevo. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente últimamente cuando hablamos lo que hacemos es repasar situaciones que son preocupantes de la educación uruguaya, resultados que no son para nada satisfactorios, muy por el contrario, están muy cerca de lo preocupante y de lo casi que inadmisible los resultados de las pruebas ARISTA 2022, así lo demuestran, con porcentajes muy elevados de estudiantes que no tienen las competencias básicas en lenguaje, en escritura, en matemáticas, a pesar de lo cual, el otro día yo escuché que usted decía que esperaban resultados peores, digo, a la flauta, si esperaban, diciendo que estos resultados no son tan malos, ¿dónde estamos parados en la educación? Bueno, lo que pasa es que mirando el contexto, ¿no? En estos años los resultados son de estancamiento y eso es un problema, es un problema muy importante para el Uruguay, pero mirando el contexto del mundo, este informe evaluó, la prueba se hizo en noviembre del año 2022, o sea que toma el estado de situación enseguida determinada la pandemia. Y durante los dos años de la pandemia, 2020, 2021 y hasta el mes 4 del 2022, la pregunta en el mundo es cuánto retrocedió cada sistema educativo. Y el nuestro, en términos comparados, retrocedió poco. Por eso mi comentario de nosotros teníamos la duda si los resultados no iban a ser peores, porque son malos en términos relativos y ahí no podemos engañarnos. Eran malos en el 2018, esto importa también subrayarlo, porque ahora parece que los resultados fueran malos como efecto del último periodo. Son malos desde hace décadas y yo creo que una mala manera de encarar este problema es buscar culpas en un periodo o en otro, o en un gobierno o en otro, como se está haciendo equivocadamente con este informe. Ahora, no son malos si miramos al resto del mundo, al resto del mundo en los mismos años, si miramos al resto del mundo en el 2020 y en el 2021. La pregunta es cuánto retrocedieron los sistemas educativos. La respuesta rápida en Uruguay, para no alargarme, es los aprendizajes en matemática y lengua en noveno año, en tercero de media, en el promedio no retrocedieron, eso es lo que encontramos. Si hay un problema muy grave que Uruguay tiene desde hace mucho tiempo, que se agravó un poquito, que es la distancia entre los que aprenden más y los que aprenden menos. Cuando yo digo que se agravó un poquito, estoy hablando de 3, 4, 5 puntos en el total. Ahora, el solo hecho que se agrave y no mejore, ya es un problema. Estos, la verdad, eran años en los que hubiera sido muy difícil esperar que mejorar. Está muy claro lo que usted explica la SIDA y evidentemente yo coincido en que los análisis por los logros o por los retrocesos no se le pueden atribuir, no se puede politizar el tema, eso está absolutamente claro y no se puede atribuir que este periodo de gobierno, porque el anterior lo que hizo, si este lo hubiera hecho y porque este hizo lo que el anterior no hizo, me parece que no es en ese terreno que tenemos que hablar. Pero es indiscutiblemente preocupante, y creo que en eso somos contestes todos los uruguayos, en que estamos hablando de muy malos resultados en un país donde la educación era un ejemplo en el continente. Éramos los orientales ilustrados, tan ilustrados como valientes. Teníamos una educación de primerísimo nivel, una educación pública. Yo fui a la escuela pública y al liceo público, me siento orgulloso de haber estudiado en la escuela y en el liceo público, pero teníamos otro nivel educativo, teníamos otras competencias. El mundo ha cambiado, es muy desafiante, estamos de acuerdo, pero como que no hemos sabido gestionar una educación acorde a las necesidades de hoy. Sí, ahora ese deterioro más rápido o más lento, de una manera muy heterogénea además, la verdad, en algunos lugares más fuerte y de una manera muy inequitativa, mucho peor para los sectores más pobres, lleva décadas en el Uruguay, especialmente en lo que estamos estudiando en este informe, que es la educación médica. Lo digo en el sentido que el Uruguay es ejemplo de un buen sistema educativo, que empezó a perderlo, yo diría en los 70, claramente hay indicadores en los 70 del siglo pasado. Y ahí se fue deteriorando con muy pocos esfuerzos efectivos de reversión de eso. Y mi interpretación es que, en cierta medida, hemos sido víctimas de nuestro propio éxito. Como durante mucho tiempo tuvimos esa imagen de que tenemos un muy buen sistema educativo, nos ha costado mucho darnos cuenta que ese sistema educativo que tuvimos en algún momento, hoy ya no lo es y que tenemos que cambiar. ¿Y cómo se cambia? Porque además estamos en medio de la implementación de una reforma educativa que supuestamente lo que busca es mejorar una cantidad de cosas de la educación de los uruguayos, entre ellas esta, la de tener calificaciones que nos permitan salir de la zona de vergüenza, digamos. Bueno, la buena noticia, a mi juicio, es que se está cambiando. Porque voy a hacer un juego de palabras. Para cambiarnos lo primero que hay que hacer es empezar a cambiarnos, es hacer cosas. Y en esta etapa, pandemia por medio, con todas las dificultades que eso conllevó, con cómo se achicaron los plazos de este periodo de gobierno, porque finalmente las autoridades están en un periodo de gobierno, y no saben si van a seguir el próximo, y eso está librado al juego democrático, que todos queremos que continúe y que se consolide. Entonces, es parte de la lógica democrática, el cambio de autoridades. Bueno, en este periodo nosotros identificamos una serie de transformaciones muy importantes, muy de fondo, que habrá que ver si son efectivas y si son suficientes. Eso hay que estudiarlo, y eso lo estamos estudiando. Y en eso hemos encontrado, eso es otro cambio muy importante que nosotros observamos. Hay que reconocerle al Frente Amplio haber creado el Instituto de Evaluación Educativa. En este periodo hemos logrado mejorar los desempeños del proceso de evaluación. Fíjense que esta misma evaluación en el año 2018 duró casi el triple de tiempo en llegar los informes a los educadores, a las autoridades educativas que ahora. Esos son unos 10 meses que, por supuesto, en la vida de los estudiantes, tienen muchísima influencia. Y esto también es parte de una actitud, de una predisposición, de un interés y de un respeto por el trabajo de evaluación. Y de un proceso de incorporación de la evaluación a la forma de funcionamiento del sistema educativo. Entonces, yo diría, si tenemos una realidad que nos sigue diciendo que son necesarios cambios, como tú muy bien decías, que son necesarios y urgentes, también es bueno identificar que hay cambios en proceso y que los estamos evaluando, que es lo que nos compete hacer a nosotros. Y que encontramos una actitud de predisposición, interés, respeto y colaboración con la evaluación. Y podría subrayar cada una de estas palabras. Nosotros hoy estamos teniendo un flujo de información de la ANEP excelente. Hemos logrado avanzar muchísimo en eso. Hemos logrado avanzar muchísimo porque había un proceso, por ejemplo, de informatización con el CEIWAL que ha posibilitado acceder a esa información. Pero hoy, entre el CEIWAL, la ANEP y el INED, tenemos una mesa de datos en donde la información circula con muchísima facilidad. Eso también, yo estoy convencido y hay evidencia en el mundo, contribuye al proceso de cambio educativo. Y un último comentario sobre esto. Seguramente en esta transformación va a haber errores y va a haber cuestiones a mejorar. No hay transformación que no tenga errores. Hay que darse el permiso de equivocarse y exigirse, evaluar y mejorar a partir de esas equivocaciones. De constatadas esas equivocaciones. Claro. Bueno, parece como obvio que cualquier reforma que se haga, cualquier proyecto, cualquier iniciativa, es perfectible, es mejorable, porque de repente sobre la marcha se van viendo cosas que en lo previo, por más concienzudo que haya sido el estudio, no se vio. Hay un montón de variables a tomar en cuenta. O sea que eso es obvio, de que es perfectible cualquier iniciativa, en este caso la reforma educativa. Ahora, si vamos al meollo del asunto, decir, bueno, yo estoy viendo estos resultados de los estudiantes en estas pruebas, esto es un problema de que no hay una contracción en el estudio, las familias han perdido aquello de que el estudio es fundamental y es la forma de abrirnos camino en la vida, tenemos que ser personas cultas. Hay un problema enorme en lo que se le enseña a los estudiantes, que no es para nada atractivo. Hay un problema de que no tenemos docentes capacitados para educar a los niños y las niñas del futuro. Ustedes han detectado, si son algunos de estos motivos, todos, ninguno de ellos, lo que muestran estos datos es una gran dificultad del sistema educativo uruguayo de reconocer las necesidades y la diversidad de situaciones que traen los niños, o los adolescentes en este caso, en este estudio, a las aulas. Y de dar una respuesta educativa adecuada a esas necesidades, especialmente de los más pobres. A mí me parece que eso es lo que muestra, nosotros hicimos una cuestión muy interesante, que es ver los aprendizajes y ver también lo que se les enseñó. Y lo que aprendieron guarda relación con lo que se les enseñó. Los que aprendieron menos recibieron menos contenidos y recibieron herramientas didácticas menos exigentes. Eso es porque hay algún maleficio o alguna actitud perversa de parte de los docentes o del sistema educativo que define enseñarles menos a los que vienen de hogares de menos ingresos. No, eso es porque los docentes hicieron una cosa muy razonable, que nosotros también la observamos. Evaluaron cuál era el punto de partida cuando empezó el año de esos alumnos y adecuaron los contenidos y las herramientas a los puntos de partida de esos alumnos. ¿Cómo se resuelve eso? Puede ser la pregunta. Bueno, este es el problema. Como se está intentando resolver, que es dándole más a los que necesitan más, no dándole a todos los mismos. Y eso es una diferencia muy importante con aquel viejo y exitoso sistema educativo del que tú hablabas, que se construyó sobre la base de la homogeneidad, de darle a todos igual. Hace 20, 30 años que en el mundo los sistemas educativos exitosos funcionan dándole servicios, acciones diversas de acuerdo a los puntos de partida, las situaciones, las necesidades de los distintos grupos de alumnos. Y ahí yo diría que hay una de las claves centrales. La dificultad, el sistema educativo uruguayo va incorporando una creciente capacidad de reconocer la diversidad, pero le cuesta muchísimo. Y le cuesta mucho más con los más pobres, porque además con los más pobres tiene que hacer más, necesita más tiempo. Como se está haciendo, por ejemplo, para seguir hablando de educación media con los María Pínola, que son una experiencia que se potenció de cosas que ya se venían haciendo antes. Y se amplió y se complementó dirigida a lo de menores ingresos. Dirigida a darle doble horario, doble jornada a los adolescentes de menores ingresos. Si no, no hay forma de lograrlo. Porque el sistema educativo tiende a reproducir las inequidades que recibe. Yo creo que ahí hay una parte, hay otra parte de lo que tú decías de falta de relevancia, que yo no la vinculo, que me parece muy importante cada vez que se le pregunta a los estudiantes uruguayos, a los adolescentes uruguayos por qué dejan de asistir a la educación, dicen porque no me interesaba. Pero esa no es una razón para no aprender, sino que es una razón para irse. Hay una buena parte que se va, una parte muy alta en términos comparados. Y yo ahí, lo que digo, otra cosa que quiero subrayar es, estamos hablando no tanto de que sea entretenido, sino que sea relevante. Que me sirva. Claro, porque le sirve, aunque le signifique esfuerzo. Aunque le signifique, porque parte de las cosas que nosotros evaluamos también es que están desigualmente distribuidas lo que llamamos habilidades socioemocionales, la capacidad de concentración. Y eso no es porque unos adolescentes sean más perezosos que otros. Eso es porque han tenido menos estímulos, menos oportunidades. Yo también, yo acá me resisto a funcionar asignando culpas. Primero, no a los alumnos, tampoco a las familias. Hay familias que hacen un esfuerzo enorme y que muchas veces es un esfuerzo al que no le dan retorno. Y tampoco a los docentes. Los docentes que trabajan en los contextos con más necesidad se ven enfrentados a una situación muy exigente, muy dura, muy incrata a veces, de trabajar, insistir, buscar formas y no lograr. Entonces, ahí lo que tenemos que lograr es una respuesta sistémica en donde le demos a cada, reforcemos las capacidades y los compromisos de cada actor. Por ejemplo, todos los actores educativos uruguayos han demostrado un gran compromiso, para usar una palabra que ahora se usa mucho, una gran resiliencia a las dificultades frente al COVID. Frente al COVID todo el mundo se forzó muchísimo y por eso el COVID no tuvo los efectos que tuvo. Por eso y porque hubo un gobierno de la educación que tomó las medidas adecuadas, porque hubo un plan saival que venía desde antes, que tenía a disposición las herramientas adecuadas para resolver esta situación, por un conjunto de cosas. Pero si no había un esfuerzo muy importante de los docentes, de los niños, de la familia, esto no hubiera sido posible. Los docentes en el año 2020, en marzo del 2020, tuvieron que repensar la manera de dar las clases, de dar clases cara a cara con los niños, tuvieron que hacerlo a través de las computadoras. Y eso les aseguro que supone repensar totalmente, reaprender a trabajar. Sin duda. Suponemos que todo esto, estamos en pleno proceso de implementación de esta reforma educativa, vamos a empezar a ver los resultados en el transcurso de los próximos tiempos, pero hay multicausas para tener estos resultados, como usted señalaba, varias de ellas, evidentemente todo esto tiene que ver, una vez más queda de manifiesto que la situación social y económica de las familias, de los estudiantes, es determinante para establecer mayor o menor, mejor o peor aprendizaje. Es decir que aquellos estudiantes, aquellas familias que pertenecen a un contexto socioeconómico determinado, más elevado, tienen otras posibilidades de acceder a determinadas herramientas que las personas del otro extremo, con problemas socioeconómicos graves, no lo tienen. Es muy triste que si tenemos, accedemos, y si no tenemos, no accedemos, en materia educativa. Lo que tú decís es exactamente así, es lo que dice el informe, pero yo quiero agregar una cosa, que es, los problemas de aprendizaje son mucho más amplios que los pobres, a los que les va peor son los pobres, pero los no pobres, o los de sectores de ingresos medio bajos, o de ingresos medios, o incluso los de ingresos altos, también aprenden menos que en otras partes del mundo, también se van del sistema educativo, ustedes encuentran que el abandono también existe en los sectores de ingresos más altos, especialmente en cuarto, quinto y sexto, o en décimo, un décimo y doceavo año ahora de media, digamos, en el bachillerato. Tenemos un problema muy grave, como tú bien decías, en los sectores de menores ingresos, pero el problema educativo es, el déficit de enseñanza es más amplio, es más viejo, y yo creo que una gran respuesta que se ha dado, porque uno de los problemas que lo hemos tenido en el instituto es, ¿qué quiere el sistema educativo? ¿Qué quiere el Uruguay que sus niños aprendan? Parece increíble, pero el Uruguay es un, hasta la transformación curricular del año pasado, no lo tenía definido. Tan no lo tenía definido, que estos informes del Instituto de Evaluación, este de ahora y los anteriores, no tenían referencias de cuál es el, ustedes no van a encontrar en el informe cuál es el mínimo que, cuántos estudiantes llegaron al mínimo de aprendizajes requeridos. ¿Saben por qué no van a encontrar ese dato? Porque no está definido el mínimo, porque el Uruguay, hasta el año pasado, no había establecido cuáles los aprendizajes que se comprometen a que todos los estudiantes logren, que es básico para poder evaluarlo, que es la referencia básica para poder evaluarlo. Eso es un tema curricular, es un tema, es de las principales definiciones de política educativa. Ahí dimos un paso, un paso de diseño curricular que después, progresivamente, se va traduciendo en un documento que puede ser difícil de entender, pero que es muy importante y que se llama progresiones de aprendizaje. ¿Qué es lo que espero que logre en cada dato? Sobre esa base, nosotros podemos evaluar, pero sobre todo, lo más importante, los educadores tienen una referencia clara y precisa para enseñar y para evaluar ellos, que son los primeros evaluadores, a sus estudiantes. Javier Lacida, la verdad que es un placer conversar con usted. Los temas educativos, en lo personal, me apasionan porque creo que nos va la vida como sociedad, desde el punto de vista cultural, y además, bueno, uno arraigado y con la referencia de cuando fue estudiante escolar y liceal, que era muy distinto, sentir el orgullo de pertenecer a una institución pública de educación. Muchas veces no vemos ese sentido de pertenencia hoy en día, creo que hay un desarraigo, otra vez, multicausal, estamos viviendo en un mundo globalizado, muy dinámico, muy impersonal, donde hay muchos terrenos de impunidad y donde nadie le pone límites a nadie. Vemos episodios de violencia en los centros educativos que no estábamos acostumbrados a ver. Es decir, que ha habido una otra transformación educativa, desde el punto de vista cultural, pero bueno, mientras haya autoridades, mientras haya docentes comprometidos, familias comprometidas, bueno, evidentemente tenemos que seguir dando esa lucha para mantener o recuperar esos lugares de vanguardia que supimos tener orgullosamente en materia educativa y que seamos una sociedad, un país, un pueblo, culto, civilizado, educado, y bueno, seguramente arriba de ese barco estamos todos. Seguramente, seguramente, también con muchas diferencias. Es bueno reconocer que tenemos diferencias de cómo resolverlo. Lo peor es que las diferencias nos bloqueen y que no aprendamos de la experiencia que vamos haciendo. Yo creo que hay que hacer esfuerzo, hay que intentarlo, no hay caminos seguros en el mundo para lograr estas cosas que tú bien planteabas, estos desafíos que tú bien planteabas. Todos los países que están en los mejores resultados están todo el tiempo aprendiendo y mejorando. Por decir algo, los holandeses la semana pasada acaban de prohibir las computadoras y los teléfonos celulares adentro de las aulas. Y bueno, vamos a ver qué sale de esa experiencia. Digo, para insistir en lo de no hay recetas, hay que ir aprendiendo también a partir de la experiencia de cada país. Se nos terminó el tiempo, seguiría hablando, porque además usted habla y genera disparadores, ¿no? Porque hoy en día vemos en la educación que les permiten los celulares, les permiten consultar los libros, los cuadernos. Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo que estoy en el liceo y me permiten consultar el celular? O sea, no existe. Es una cosa que de repente uno, capaz que está estructurado de hace décadas y hoy en día la educación va por ahí. Pero me parece que no estamos generándoles habilidades, competencias. Le estamos dando el pescado en el plato en vez de darles la caña y enseñándoles a pescar, ¿no? Pero bueno, en fin. Es otra conversación. Cuando quieran la tenemos. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. La SIDA, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Hasta pronto. Señoras y señores, es un tema eterno, apasionante, muy discutible, muy opinable, por cierto, pero me parece que todos lo sentimos como propio, ¿no? Hacemos la pausa a las 12 y 10. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!